Y el país se integra. Saludos cordiales. Iniciamos esta jornada de trabajo para conversar con los próximos minutos con José Villavicencio, presidente de turno de Frente Unitario de Trabajadores. Esto acerca de algunas acciones que desde las centrales sindicales se van a realizar los próximos días. También, ¿cuál es la situación del país? ¿Qué se propone también desde estos sectores? Para eso vamos y damos la bienvenida a José Villavicencio, a quien le agradecemos por recibirnos. José, gracias por estar en Coram. Gracias, buenos días. Un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad de presidente de turno del fútbol. Decíamos, este día se van a reunir las centrales sindicales. ¿Cuál es el tema central? ¿Se va a topar movilizaciones, nuevas acciones contra el gobierno? Hay tres aspectos que nos parecen muy importantes que vamos a actualizarlos, si cabe el término, en los próximos minutos en una reunión con el Frente Unitario. La primera es la gran preocupación que tenemos el Frente Unitario por la situación del país, que tiene que ver en el tema de inseguridad, el tema de educación, el tema de la salud y el tema del empleo, que han sido elementos que nosotros hemos venido discutiendo y sobre todo este último. En el gobierno del presidente Daniel Novoa se ha incrementado el subdesempleo, la informalidad del 70% a cerca del 80% y esto es producto de lo que nosotros anteriormente ya anunciábamos. Haber incrementado el IVA del 12 al 15% y haber subido el precio de los combustibles dijimos que era afectar al pueblo ecuatoriano y estamos viendo eso en la práctica. Dijimos que se iba a perder el poder adquisitivo, que iba a haber inflación y alto costo de vida y en su momento yo dije, vamos a cerrar la canasta básica para el 2024 en 800 dólares y eso se adelantó, porque resulta que el mes de septiembre ya tenemos un costo de la canasta básica en 830 dólares y más. Se han reducido las ventas y eso efectivamente es por el alto costo de vida y por tener un salario congelado por más de 10 años y que ni siquiera cubre el 50% del costo de la canasta básica familiar. Entonces, obviamente un tema a discutir es el tema del empleo en nuestro país y de la mano va el tema de la conflictividad laboral. Lamentablemente este gobierno no ha resuelto la conflictividad laboral. Un ministerio del trabajo que lamentablemente no funciona, que no tiene autoridades en los diferentes direcciones o ministerios de cada provincia. Solo hay, la mayoría son encargos. Una ministra que lamentablemente no ha resuelto la problemática laboral de este país. Y entonces, frente a ese tema, en el último taller que tuvimos, el Frente Unitario, primero nosotros vamos a elaborar una plataforma de lucha o un plan de gobierno desde la perspectiva de los trabajadores. Que obviamente se van a enmarcar en el tema de la inseguridad, salud, educación, el tema del empleo, el tema del IES, que es otro aspecto fundamental para nosotros. Que obviamente será entregado al pueblo ecuatoriano y a los que están terciando de candidatos y que al final del día van a pelear por discutir estos espacios. Segundo, obviamente vamos a definir una fecha para una acción ante el Ministerio del Trabajo, como parte de las acciones, para exigir que se resuelva la conflictividad laboral, para exigir que se deroguen un sinnúmero de decretos que han venido afectando, aprobados o se reformen aprobados por el actual gobierno y el actual ministro de Trabajo como tal. Y un tercer aspecto, obviamente, también es definir ya los encuentros sobre lo que daremos a conocer una nueva ley de seguridad social, que ya está a finiquitada, la vamos a socializar en varios encuentros, para luego, obviamente, ser presentada a la Asamblea. Pero esto también tiene por definirse el tema de que se recojan las firmas para que sea por iniciativa ciudadana ese proyecto de ley, para que no ocurra con lo que pasó con el Código del Trabajo. El Código del Trabajo lo presentamos en octubre del 2021, si no me falla la memoria, y han pasado ya tres años y la Asamblea no tiene como prioridad tratar estas leyes. Están discutiendo otros aspectos. Así que, obviamente, vamos a continuar en nuestra acción, en nuestra lucha, con los temas que nosotros consideramos son fundamentales, necesarios para el pueblo ecuatoriano. Ahora también, días atrás, precisamente las centrales sindicales, se acuerda con un plantón en los exteriores del Ministerio de Energía. Ahí se denunciaba de una posible privatización, precisamente, de algunos sectores estratégicos del país. Mire, nosotros hemos venido denunciando de que la famosa ley no más apagones que el 14 de diciembre, si no me falla la memoria, del 2023, el presidente Daniel Novoa aplaudía, que la Asamblea aprobó esa ley no más apagones. Primero, eso no ha ocurrido. Siguen habiendo apagones, más allá que dice que son fallas humanas. Esto va a continuar. Y dos, dijimos de que esa ley lo que se estaba haciendo es dando pasos para el tema de las privatizaciones. Y, obviamente, eso persiste en el tema eléctrico. Y en el tema petrolero, obviamente, también vienen dándose actos de corrupción por parte del actual gobierno y pasos también para las privatizaciones. Y hoy el único campo, que es el campo Sacha de la provincia de Orellana, que es el único pozo o campo que genera, obviamente, petróleo y recursos para los ecuatorianos, el gobierno actual busca privatizarlo. Y, entonces, obviamente, nosotros estamos junto a los trabajadores petroleros, junto a distintos sectores, que está defendiendo el campo Sacha, una posible privatización por parte de la política del gobierno. Ahí se denuncia que se han robado algunas, yo diría, materiales del petróleo, pero sucede porque está abandonado, ahí deberían estar las Fuerzas Armadas. Si dice que hay sabotaje, si dice que hay chantaje, debería, entonces, vigilarse más. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Dos, el tema también de haber extendido el contrato de los crudos pesados, de la famosa OSP, según la ley de seguridad social, digamos, de la ley del petróleo, tenía que haberse dado esto en el mes de noviembre y ya pasar esto al Estado ecuatoriano, del 2023. Sin embargo, el presidente, de manera ilegal, porque la ley lo prohíbe, prorrogó seis meses. Sin embargo, luego de esos seis meses, vuelve a prorrogar seis meses más. Y ahí el Estado ecuatoriano está perdiendo más de 300 millones de dólares. Entonces, obviamente, cuando el gobierno dice que está controlando las mafias que están en las calles y en algunos sitios y que también están en la asamblea, pero se olvidó de decir que también están en el gobierno, porque obviamente siguen habiendo mafias que controlan algunas instituciones del Estado del actual gobierno. Entonces, obviamente, hemos estado junto a los trabajadores, junto a otros sectores que defendemos las instituciones, lo que le corresponde al Estado ecuatoriano, los trabajadores de las privatizaciones, que este gobierno va a persistir en estos últimos meses que le queda. Ahora también, lo que mencionas también, si tuvo el respaldo de la Asamblea Nacional en su momento, ahora hay un distanciamiento precisamente ejecutivo y legislativo, y ahora se cuestionan entre ellos también mucho de lo que está pasando. Desde las centrales sindicales, ¿cómo ven esta problemática? Mire, nosotros en su momento denunciamos de que había un pacto entre la Asamblea y el gobierno, un pacto de la impunidad y la corrupción, lo dijimos claramente, porque obviamente le dieron paso para que se aprueben estas cuatro o cinco leyes económicas urgentes, entre ellas el tema del IVA, que dijimos que iba a afectar al pueblo ecuatoriano, y como estamos viendo que no nos equivocamos. Entonces, luego de eso se pelearon los compadres, pero vemos que en algunas cosas coinciden, entonces siguen teniendo acuerdos entre el Partido Social Cristiano y el Correísmo, o el gobierno y el Correísmo, cuando les conviene no en favor del pueblo ecuatoriano o de los trabajadores, sino en beneficios económicos, políticos y personales. Entonces, obviamente al inicio estuvieron comiendo del mismo plato, luego se pelearon por algunos, entendemos, mal repartos, y ahora obviamente el gobierno ha dicho que ya no le interesa acordar con la Asamblea. Claro que ya no le interesa, porque ya logró a través de estas leyes lograr su objetivo y perjudicar al pueblo ecuatoriano. Así que, obviamente, hay una Asamblea que sigue teniendo los mismos problemas que no legisla para el pueblo ecuatoriano, que no fiscaliza, sino que, obviamente, están en seguirse discutando espacios políticos, económicos y personales. Ahora, ¿cuándo se conocería la posible acción que como centrales sindicales realizan? Se habla de una movilización, un plantón, ¿cuál sería? Bueno, lo vamos a discutir en los próximos minutos. Lo que sí habrá una acción, un buen plantón hacia el Ministerio primero, y luego, obviamente, discutiremos hacer una acción nacional, tomando en cuenta que también se nos acercan fechas muy importantes en el tema de los trabajadores. Tenemos el 18 de octubre el tema de los trabajadores que fueron asesinados en el caso de Axtla. Tenemos el 15 de noviembre un año más de la primera huelga de los trabajadores en nuestro país. Así que vamos a ir debatiendo, analizando y, obviamente, anunciando las acciones desde el Frente Unitario. ¿Es oportuno en estos momentos realizar estas acciones, tomando en cuenta también que, bueno, ya estamos entrando a un proceso electoral, la ciudadanía tendrá que elegir? ¿Es momento también que el gobierno escuche lo que está pasando en el sector laboral? ¿Es momento que el pueblo ecuatoriano y el gobierno escuchen? Porque las cosas no han cambiado. El gobierno persiste en una política neoliberal agresiva. Segundo, el tema de la inseguridad no se ha resuelto. El famoso Plan Fénix, que para ello incrementaron el IVA, no está resuelto. Siguen habiendo muertos, extorsiones, secuestros, asesinatos. Entonces, eso no se ha resuelto. Lo segundo, nosotros planteamos que se declare salud y educación en emergencia. No se ha tomado en cuenta y hoy vemos la situación de los jóvenes, de los niños en el tema del retorno a clases en el sector sierra, en qué condiciones, igual que en el sector coste. Entonces, la situación es compleja. En el tema de la salud, obviamente, no hay medicina, no hay médicos. Sigue la gente luchando por salvar la vida porque no se le garantiza este derecho. Entonces, obviamente, no podemos callar más allá que exista un proceso electoral porque la lucha es parte también de este proceso para que los que están de candidatos y sobre todo un gobierno que ha sido incapaz y más de lo mismo, por eso hemos dicho cara nueva y más de la vieja política, entienda que no ha tenido la capacidad de resolver las principales necesidades y se sigue beneficiando a los de siempre. Y digo esto porque los negociados quedan en familia. El gobierno sigue presentando datos, por ejemplo, de reducción de índices de violencia, de más empleo, de educación, pero como ustedes lo denuncian también, la realidad es otra. Mire, yo creo que nosotros hemos denunciado, tanto al gobierno y a sus ministros, de que no conocen el país. Y entonces, quienes recorremos el país, vemos cuáles son las necesidades del pueblo ecuatoriano. Entonces, una cosa es lo que nos dicen en datos, en cifras. Poner un elemento, el tema vial es un desastre. Segundo, nos dicen que se ha mejorado el tema de la desnutrición infantil. La realidad es otra. El tema de la educación, o sea, las aulas están abandonadas. La una por el tema de la inseguridad y la otra por falta de recursos de los padres, que es uno de los principales elementos del abandono de los niños en los colegios y en las escuelas. Y entonces, obviamente, el gobierno se ha dedicado a vendernos cortinas de humo, cuando en la práctica, en realidad, pasa todo lo contrario. Finalmente, José Villavicencio, entonces, ¿cuál es el mensaje también a la ciudadanía que estará pendiente a la resolución que tome el Frente Unitario de Trabajadores este día lunes? Y también, en torno a lo que han sido estas denuncias que ustedes están colocando. Mire, hay dos aspectos que nosotros consideramos son fundamentales en este proceso. Primero, hacer un llamado a los ecuatorianos, a los trabajadores y a los distintos sectores, a levantar la voz, a no callar frente a las injusticias y frente a un gobierno incapaz de resolver las principales necesidades, que para nosotros las principales necesidades hoy son cuatro, garantizar seguridad a los ecuatorianos, educación, salud y empleo. Eso no ha podido resolver este gobierno, igual que los anteriores. Y dos, obviamente, que en estos meses que nos queda, hagamos conciencia para elegir bien el 9 de febrero. Tenemos la responsabilidad del Frente Unitario de hacer ese llamado a los ciudadanos, porque nos guste o no, es en la asamblea donde se presentan, se debaten, se discuten y se aprueban las leyes para todos los ecuatorianos. Y entonces, ahí necesitamos elegir a gente consecuente, gente, sobre todo, que esté comprometida con resolver los problemas del país y para parar que sigan estas discutas como ya estamos viendo. Entonces, creo que la responsabilidad de los trabajadores, de las organizaciones sociales, de los ciudadanos, es obviamente analizar adecuadamente para elegir bien el 9 de febrero. Ok, queremos agradecer a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, con quien hemos dialogado estos minutos, acerca de lo que será esta reunión que hoy las centrales sindicales tendrán, donde se definirán acciones contra el gobierno, movilizaciones, plantones, y también nuevamente este llamado a las autoridades y al presidente Daniel Novoa a que se tomen en cuenta las propuestas que desde estos sectores salen. Con esto retornamos. Corapé, informa.